Ahora vamos a este, vamos a probar 1, 2, 3, va Me tengo que estar porque esto es que va, va de vuelta No, no, la cumbia es desafinada, va de vuelta 1, 2, 3, va Va, 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 va como es Amor, estoy con nuestro padre, está lleno Lo quiero cada vez que se toma en el escuelo Esto para un arroz es una ropa de tiempo No debe morir jamás 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 No debe morir jamás